Las profundidades del cristianismo, digamos aquellos lugares donde el cristianismo es realmente cristiano, lo que es propio, lo que es identidad del cristianismo, lo solemos ignorar. Vamos a intentar hacer pues una triple excursión esta tarde por Cristo, por la Iglesia y por la comunión de los santos. Las tres cosas van juntas y como forman el cogollo del cristianismo, vamos a intentar que no solamente vayan juntas, sino que veamos por dónde van juntas. Primero Jesucristo. Bueno, topar con Jesucristo es siempre una sorpresa inmensa, interminable, pero una sorpresa que de golpe te está llamando la atención porque te das cuenta por primera vez quizá de que estás delante de algo que sorprendiéndote es totalmente tuyo. Y eso es fundamental que lo intentamos. Y los que estamos aquí hemos pasado por algún tipo de iniciación, me figuro que sí casi todos, sabremos lo que esto quiere decir. Las cosas que sorprenden, sorprenden por su diversidad. Cuando topas con una cosa que no esperabas, cuando se contó un amigo que consideras que está en París, de golpe, 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 de golpe. Cosas que no esperabas en su forma de ser, es decir, te haces un amigo y al cabo de tres años te traiciona. Otra sorpresa. Las cosas que llaman la atención, la llaman por su diversidad, porque son diferentes de como las imaginamos. Y estas cosas tienen una parte agradable, porque sorprenden, porque son nuevas, pero tienen una parte desagradable y es que nos desengañan siempre. En cambio, topar con cosas fundamentales, como es el caso de Jesucristo, esto no sorprende nunca por su diversidad, sino por su esencia, por su ontología. Es decir, después de la excursión filosófica, el tema quedará claro. Es decir, que aquel que topando con Jesucristo no se sorprende, es que no ha topado con Cristo. Porque Cristo sorprende, no por su diversidad, sino por su esencia. Es decir, que cuando uno se acerca a Cristo por lo que Cristo es, se sorprende siempre de forma interminable. Nunca termina de asombrar, de pasmar, de sobresaltar, de sorprender a Cristo. Así que una primera conclusión. El que topa con Cristo y no queda pasmado, no ha topado con Él. ¿Qué es topar con la identidad de Cristo? Bueno, pues digo que si uno se asombra cuando topa con Cristo, es porque topa con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Ahora bien, uno no puede toparse con Cristo sin descubrirse a sí mismo. Lo esencial es que Cristo es el interior mío. El interior mío que soy y el interior mío que quiero ser. Si por tanto pondremos a Cristo, le podremos pintar incluso. Pondremos a Cristo, es igual a yo, a mí, yo, que lo explicaremos. Antes de hacer otra conclusión. Es decir, que aquel hombre que nunca ha topado con Cristo, nunca ha topado consigo mismo. Anda, propaganda del cristianismo. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Esto es la bofetada al cristianismo. Porque uno tiene la impresión de que hay muchos cristianos que nunca han topado consigo mismos. Es decir, que no han topado con Cristo jamás. Pero también al revés. Y esta es la consecuencia primera que hemos de sacar. Si no, la comunión de los santos no funciona. Y por esto el cristianismo está tan mal parado hoy en día. Porque como decían los buenos franceses de hace 50 años, qué hermoso sería el cristianismo si no hubiera cristianos. Pues volvamos al tema. He dicho que uno no puede haber topado con Cristo sin topar, sin haber topado consigo mismo. Es decir, que todos aquellos que han topado con Cristo se han descubierto a sí mismos. ¿Puede haber dado el cristianismo? No, esto vale al revés. Todos aquellos que se han descubierto a sí mismos es que han topado con Cristo. Esto no es igual, ¿verdad? O sea, que un musulmán negro y oscuro, que ha topado consigo mismo, este es cristiano, ha topado con Cristo. Aunque no lo sepa. Y el cristiano, blanco y elegante, que no ha topado consigo, por muy cristiano que se llame, no ha topado con Cristo. Eso estoy diciendo. Entonces, Cristo ya sorprende inmediatamente porque nos lleva al cogollo del cerco. Aquel cristiano que es capaz de vivir en superficie, sin bajar nunca a su profundidad, esto no es cristiano, ni se puede llamar cristiano, si no lo es. Y aquel hombre que se empeña durante toda la vida en bajar a sus profundidades y dominarlas y estudiarlas y saber quién es, este es cristiano. Pero, aunque no tenga ni idea de quién es Cristo, hay una diferencia que no es fundamental, sino accional entre cristiano y no cristiano. Los cristianos, de verdad, se salvan sabiendo a quién deben la salvación. Los cristianos que no lo son, los musulmanes, los sintoístas, también se salvan. Lo que pasa es que no saben a quién deben la salvación, pero se salvan. Y yo digo, y hay muchos cristianos que se salvan y no saben a quién le deben la salvación. Porque nos han topado con Cristo. Es decir, vamos a hacer un pequeño acercamiento a Cristo que se podría hacer durante todo un año. Cada vez que te acercas, pones el yo tuyo, tal como está en la pizarra, el yo tuyo, y lo acercas a Cristo. Y de golpe te das cuenta de esta sorpresa, te sorprende esta realidad. Es como un espejo, lo que ves en Cristo, esto eres tú o estás llamado a ser. Es decir, o mirándote a ti, lo que más entrañable encuentras dentro de ti, esto es justamente un rayo de luz que viene de Cristo. Cristo es el hombre verdadero, el auténtico, alesios, que dicen los griegos, auténtico hombre. Nosotros somos estudiantes de hombre, tirando a largo, hay quien ni a estudiante llega. Nosotros somos estudiantes de hombre. Somos el principio, el prólogo, la introducción, la iniciación al hombre. Y a lo mejor no morimos apenas iniciados. Cristo es el hombre. Ya se ingenió él para que el imperio romano, que entonces era el que expedía los pasaportes, por boca de Pilato dijera antes de condenar a Cristo. Eche homo, este es el hombre, este. El imperio romano oficialmente lo proclamó, este es el hombre. Como diciendo, todos los del imperio, ni Tiberio que nos gobierna, es hombre, este es el hombre. Bien, pues topar con Cristo es topar con el hombre. Es decir, que el yo que quiere ser hombre, al topar con Cristo, dice, toma, aquí está la medida. Y justamente el juicio final, como saben, en San Mateo es así. El hijo del hombre vendrá. No, Dios, no hay juicio final, pero el juicio final se entiende así. El hijo del hombre vendrá y tú te pondrás delante de él. Das la medida del hombre, te has salvado. No das la medida, te has perdido. Así que una primera aproximación a Cristo, sorprendente, nos lleva al descubrimiento de nosotros mismos. Digamos, por tanto, que de alguna forma, este conjunto, Cristo y yo, nos llevan a esta realidad. La consecuencia que sacamos de este conjunto es lo siguiente. Que ser hombre es igual a ser Dios. Uno no puede ser hombre sin empeñarse en ser Dios. Pero esto se debe decir bien. Y lo diré de tres o cuatro maneras que muchos ya han escuchado, pero hay que repetirlas siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre es tan enano que si no se mete en Dios, el hombre no es nadie. Es todo lo contrario. El hombre es de tal categoría que no se puede lograr si no llega hasta Dios. Es decir, que Dios es la meta del hombre. Dios es el infinito. Tanto cualquier hombre que se pone como meta una meta finita, se pone una meta indigna del hombre. El hombre que sabe quién es, se propone como meta una meta sin meta, que es el infinito. Y esto es Dios. Por tanto, un hombre no puede ser hombre sin que Dios intervenga. De otra manera todavía, cuando uno ha topado consigo mismo ante la inmensidad de Cristo, que es Dios, topa con esta realidad y dice, yo soy hombre y quiero serlo. Y se da cuenta de que quiere serlo, pero no acaba de serlo. Es decir, yo estoy llamado a ser hombre, pero no soy hombre todavía. ¿Cómo lograré serlo? Y entonces la respuesta se puede hacer de esta manera dinámica. Yo soy un hombre que, con vocación de hombre, camino a ser hombre. ¿Y qué es ser hombre? Es decir, si yo logro la meta a la cual camino, ¿qué seré al final de la meta? Interminable Dios, el infinito. Por eso el hombre, en las religiones de la tierra, las grandes, por lo menos, desemboca siempre en la divinidad. Esto lo intuyeron ya antes de Cristo las religiones pre-cristianas, como el judaísmo o el brahmanismo, por ejemplo. El hombre no es una tarea de tal categoría que uno puede lograrse sin desembocar en Dios. Y otra manera todavía, para terminar, yo estoy empeñado en una tarea, que es la de fabricarme a mí mismo. Estoy empeñado en una tarea de tal categoría que si yo me empeño en realizar yo solo la tarea de construirme a mí mismo, jamás me construiré, porque yo no me basto para construirme a mí. ¿Y qué necesito entonces para construirme a mí? Lo infinito, y lo infinito se llama a Dios. Es decir, que soy de tal categoría que yo no me puedo construir a mí mismo. ¿Me podría construir? ¿Cuatrocientos como yo? No. ¿Cuatro mil millones como yo? Tampoco. El infinito necesito que tome parte en la construcción para que esta, de venga, llegue a ser terminada. Esta es la primera idea de Cristo. Está claro que esta idea, ahora entro en la idea de iglesia, también sorprendente, porque luego las conjuntaremos. Hombre y Dios, y de aquí sale para los cristianos la iglesia, eclésica. A pesar que la palabra iglesia hoy está, bueno, tiene unas connotaciones poco agradables. Entonces, en griego, eclesía no es lo mismo, ecléin, esto significa reunión de esos temas importantes. San Ireneo, que era un griego, un griego del oriente cercano, y que pasó a ser obispo, arzobispo de Lyon, del año 180, decía de la iglesia una cosa muy hermosa. Bueno, justamente cogiendo esta palabra, eclesía, kalein en griego significa llamar, y ek, desde. Bueno, pues, eclesía es el grupo, los llamados desde. ¿Desde dónde? Es decir, que si estamos siendo iglesia, pongamos aquí unos creyentes cristianos, una pequeña iglesia, o de creyentes cristianos, han venido, esta es la iglesia, es congregada, estas fechas dicen que todos ellos vienen de. ¿De dónde? ¿Cuál es el punto de partida? El circunstancial de dónde. ¿De dónde vienen esta gente que está aquí congregada? ¿De dónde? Ecléin, desde dónde han sido llamados. Desde lo que no son, a lo que más ambicionan ser. Es decir, decía San Ireneo, desde los cuatro costados, los cuatro vientos de la tierra, son los cuatro vientos de la tierra, hemos sido llamados desde cualquier densidad o lejanía, ¿ves la lejanía? Esta palabra es muy buena. Lejanía de nosotros mismos. Es de cualquier lejanía llamados, desde, desde cualquier lejanía llamados a convivir. La lejanía de los cuatro vientos de la tierra para San Ireneo es maravillosa. Igual se viene de Arabia, diría él, que de Roma, que de Germania, y diríamos nosotros que del Japón y que de América. Sí. Pero también otra cosa muy curiosa, de los cuatro vientos de la tierra, no son los cuatro ángulos de la tierra, sino los vientos, los ángulos, desde donde el ser puede llegar. Yo puedo haber sido llamado desde mi vida de pecado. Uy, uy que sorpresa. Ahora, o sea que no es una convocación de angelitos, como ven. Yo puedo haber sido llamado desde un desengaño. Yo puedo haber sido llamado desde, este ex tiene mucha importancia, desde una grande alegría. Yo puedo haber sido llamado desde, pues, un enanín que era, a ver si logro crecer. Desde todo lo que quieras. Entonces, cualquier situación humana, esto es el terminal de San Ireneo, cualquier situación humana es punto de partida para encontrarse en la iglesia. Sabemos los cristianos. Yo creo que los cristianos sabemos cosas como estas, por ejemplo. Bueno, pues, los cristianos son aquellos que vienen desde donde no hay pulgas ni piojos, ¿verdad? Pulgas ni piojos no se es cristiano, pues también. Pero vienen desde, desde los moros que son polígamos, también. No vendrán desde la paganía de hace un millón de años del paleolítico, también. El filio Vaticano ya lo dijo. Justamente la iglesia reúne todos los que buscan a Dios con sincero corazón. Desde Adán, que es el primer mono que se puso de pie, hasta el último feo que se morirá. La última tarde del mundo. Todos. Por tanto, ¿qué es la iglesia? Una vez que hemos dicho que Cristo es el hombre total y que es Dios y hombre a la vez, que lo que hace que Cristo sea hombre es que es Dios y que esta es la medida nuestra. El hombre, noten bien que al hombre hoy le ofrecemos después de dos mil años panes que no sacian. Todavía la gente comulga con ruedas de molino, aunque diga que no, pero que sí. Nuestros abuelos comulgaban con ruedecitas. A nosotros nos pasan toneladas de ruedas y las tragamos. El hombre es tarea de sí mismo y esta tarea desemboca en Dios. Es decir, el hombre es de tal categoría que sólo Dios le puede satisfacer. Estos programas de gobiernos que ofrecen la comodidad al mundo como el último caramelo del día. Son un engaño. Claro que no es de estar cómodos. Pero cuando estemos cómodos tendremos más hambre que antes. A menos que renunciemos por un plato de lentejas a nuestra vocación. Cuando toda la comunidad del mundo tenga pan, el hombre se morirá de hambre. Y cuando la justicia social esté bien distribuida, el hombre seguirá gritando si no abdica de su grandeza. Es decir, estamos comulgando mal. Todo lo que nos ofrecen en esta tierra, si pretenden con ello acallar nuestra hambre o nuestra sed, nos están engañando. Toda la tierra junta, toda la tierra junta, no harta la sed de un solo hombre. No hay pan en toda la tierra, ni en todas las despensas de la tierra, para hartar nuestra hambre. Ni hay en todos los pozos de la tierra agua para acabar con nuestra sed. No la hay. Por tanto, no se pueden hacer programas engañando a la gente o empequeñeciendo. Esto es insultar. Te doy un pan y te callas. Ah, no. Cuando me des el pan, seguiré gritando. Y si te doy dos millones de panes, seguiré gritando. Y si te doy galaxias de panes, seguiré gritando. Mi hambre es infinita. No hay que acallar ese hambre. Bueno, pues Cristo, que es Dios, le está diciendo al hombre que el hombre tiene como vocación la divinidad. Es de tal categoría que solo el infinito le puede resolver el hambre que tiene. Esta es nuestra grandeza. Notar que esto es poner al hombre por encima, por lo menos en esta tierra, de toda la creación, evidentemente. Puesto que él es el responsable y el que quiere llegar a la divinidad. Una vez que el hombre ha entendido que él ha de ser hombre, pero que todavía no lo es, nace ya aquí mismo en este punto la iglesia. Es decir, yo no soy el hombre que quiero ser. Bueno, pues desde este no ser, yo no soy el hombre que quiero ser, desde este punto negativo, te llaman a caminar, ¿ves? Eres llamado desde, ha nacido la iglesia. Es decir, que aquellos hombres que tengan en sí el ser terminado, no pueden formar parte de la iglesia. La iglesia es de aquellos que caminan del no ser al ser, de lo que no son a lo que quieren ser. Pero una iglesia de perfectos no existe. Alguien lo ha dicho a veces y engaña. La iglesia nos reúne desde lo que no somos, como decía San Ireneo, a lo que queremos ser. Aquellos que ya son, no forman parte de la iglesia. Por ejemplo, Dios. Claro que es el alma de la iglesia, pero Dios no necesita iglesia ninguna. Ni los ángeles tampoco. Los que ya son, no quieren iglesia. Luego, la iglesia es un lugar de pecadores, como dice la Biblia. Cuidado con lo de pecador, que esto no lo tengo explicado, pero hay que entenderlo. Pecador no es que ha matado al vecino. Pecador significa que tiene continentes por conquistar. Lo que estoy diciendo, yo no soy yo. Pues toda esa zona oscura donde tú no eres tú, eso se llama pecado. No tienes tú la culpa. Es que estás sin fabricar. Tú debes pesar dos mil kilos cuando te mueras y pesas veinte. Entonces te faltan, pues, mil novecientos ochenta. Eso es mil novecientos ochenta que te faltan. Es una zona oscura. Desde lo que tú no eres, pertenece a la iglesia. Es decir, esta zona oscura pertenece a la iglesia. Por eso la iglesia reúne a los pecadores. Y no hay que maravillarse que la iglesia sea pecadora. Lo es. Lo que pasa es que hay que procurar serlo cada vez menos. Es decir, eliminar la zona negra y pasar a la blanca. Pero, sin embargo, es pecadora. Así que la iglesia es el lugar de los convocados. Llamados desde, desde los cuatro vientos de la tierra, desde cualquier situación humana, un asesino o un santo, un santo no terminado, son llamados a la iglesia. ¿Para qué? Y ahora entramos en el tercer punto, que es el más dinámico de todos. Es que hemos descubierto que yo, bueno, lo pintaré más fácil, un rectángulo, se entiende mucho más. Cuando uno nace es el punto cero de la vida. Bueno, pues, cuando uno nace, nace en este punto cero, esta es la línea del tiempo. Y esta es la línea de la calidad humana. Contamos, pongamos, la calidad y el tiempo. Cuando tú naces, naces en el punto cero del tiempo. ¿Verdad que sí? Y en el punto cero de la calidad. Y vas por la vida, pues, hay que levantar el vuelo. ¿Tiempo qué pasa? Calidad que consigues. Es decir, vas levantando. Cuando tienes 10 años, ya tienes esta altura. Cuando tienes 20, esta. Cuando tienes 40, esta. Y a los 50, es decir, que vas subiendo. ¿Verdad? ¿Cómo hay una zona oscura? Cuando tú partes, la zona positiva, que es esta, no tiene nada, partes de aquí. Y en cambio, la zona negativa, que es esta, la calidad. Esta es toda negra. Entonces, tú, que partes de cero, estás llamado a hacer esto. El terminal tuyo es este. Esta altura de aquí. O sea, la calidad total de hombre que se pide de aquí. Esta es tu altura. Cuando partes, partes de cero. A unos años, das esta altura, más y más. Si sigues bien, uno puede parar la altura y caminar mal, evidentemente. Bueno, pues, esta zona de arriba, es lo que no somos. La de abajo, es lo que somos. Es decir, esto es lo que me falta de ser y lo que tengo de ser. Aquí en cambio, a esta altura, a los 20 años, esto es lo que tengo de ser y lo que me falta por ser. Lo que me falta es mucho menos que hace 20 años. Cuando tengo 50, esto es lo que tengo de ser y lo que me falta de ser. Y cuando me muero, si he corrido como toca, esto es lo que tengo de ser y esto es lo que me falta de ser. Es cero. Es decir, he logrado bien. Bueno, entonces, mientras caminamos, arrastramos siempre una zona blanca, lo que somos, y una zona negra, cada vez en disminución, tiende a disminuir una zona negra que es lo que no somos. Bueno, cuando yo ante Cristo descubro esto, soy un finito, termino al infinito, no sé dónde llegaré, cada uno tiene su medida y de hecho es una medida que termina en el infinito. Cuando uno descubre esto, se da cuenta de que necesita eliminar zona oscura y llenar la zona llena o la que hemos de llenar. Entonces, uno se da cuenta de una cosa muy curiosa. ¿Cómo hago yo yo que soy pequeño para llenarme de lo que me falta y lo que me falta descubro que es el otro? Es decir, ¿cómo lograré yo ser lo que todavía no soy gracias al ambiente? Esto lo expliqué otro día, de paso, hoy nos interesan los hombres gracias a mis hermanos. Es decir, ustedes son lo que a mí me falta por ser y yo soy para ustedes lo que a ustedes les falta. Es decir, si ustedes desaparecieran, yo nunca sería el que debo ser. Y si yo desapareciera, yo puedo ser un canalla, ¿eh? Puedo ser un problema, puedo ser una pena, una tristeza. Yo, si desapareciera, ustedes nunca serían el que deben ser. Es decir, que de golpe nos damos cuenta de que los que nos rodean, primero los domésticos, los de casa, los amigos, los familiares, los nacionales, cada vez que miramos a nosotros mismos nos damos cuenta de que los demás son aquello que a nosotros nos falta para ser el que debemos ser. Ahora mismo, esto para ayudar al análisis, ustedes después lo pueden ir pensando, ahora mismo, cada uno si se abriera en su interior y analizara su interior, se daría cuenta de que lo que está haciendo lo debe a mil personas que ya no están aquí. Sus padres, sus abuelos, sus amigos, sus enemigos, sus maestros, sus compaisanos, sus viajes al extranjero, la gente que nos ha construido está siendo en nosotros lo que nosotros somos. Bueno, pues esta es la idea de la iglesia. El hombre es de tal categoría que para lograrse necesita la infinitud, que es Dios. Pero esta infinitud se alcanza ayudándose de todo aquello que yo no tengo y que está en mis hermanos y que mis hermanos no tienen y que está en mí y que por tanto me lo pedirán. Este es el nacimiento de la iglesia. Es aquel lugar donde entre hermanos todos nos construimos a nosotros mismos. Está claro, por tanto, que donde dos hombres están empeñados en su construcción mutua, ahí hay una iglesia. Y segundo, que por mucha iglesia que haya, donde hay hombres que no se construyen a sí mismos, por ejemplo, ciertos cristianos, no hay iglesia ninguna. Por esto digo y repito que hay que destruir el mito del cristianismo. Llamamos cristianismo a lo que no lo es. Un hombre que se empeña en ser hombre que busca a Dios es automáticamente cristiano. Un hombre que practica todo lo que quiera y no se empeña en ser hombre no es cristiano. Es decir, que hay muchos cristianos que no lo son y hay muchos no cristianos que son cristianos. Por eso la iglesia sobrepasa cualquier circunscripción. ¿Quién constituye la iglesia? Los bautizados. No es verdad. Los bautizados que rebuznan no constituyen ninguna iglesia. Los no bautizados. Los no bautizados que se construyen en el amor con los demás constituyen la iglesia. La única. Por eso el Señor Jesús que sabía de esto una barbaridad. Decía a los judíos, no les gustaba, los judíos eran un clan, un pueblo, como nosotros los cristianos a veces. Os digo que vendrán de oriente y occidente entre los japoneses y los chinos. Vendrán de oriente y occidente pero como esto todavía no suena fuerte y Cristo quería despertar a los dormidos, ser cristiano es despertarse. Los dormidos nunca son cristianos. Nunca. Jesús va a despertar decía, vendrán de oriente y occidente y serán cristianos. No, para despertar decía, vendrán de oriente y occidente, gente de mala vida y prostitutas ya está bien y os arrebatarán el reino de la iglesia a ser mal educados, ¿verdad? Es decir, Cristo tiene muy claro, una prostituta que pretende construirse es de la iglesia. La virgen que no tiene idea de reconstrucción no es de la iglesia. Así es claro. Y gente de mala vida, la gente de mala vida se llamaban publicanos en la antigüedad judaica, es decir, los recaudadores de hacienda. Vendrán recaudadores de hacienda que todos los odiáis, que es lo que toca, y os arrebatarán el reino de los cielos. Estaría bien, ¿no? Que encima de que nos pelan luego entraran más que nosotros en el puesto ha dicho Cristo. Entrarán primero que nosotros. Es decir, no ser cristiano por nada específico, no hace falta ni bautizarse, lo sabían los antiguos muy bien, ni hace falta nada. El hombre que se empeña en construirse y que sabe que esta construcción de sí mismo sólo termina en Dios, no antes, no por debajo de Dios, este busca a Dios con sincero corazón, este pertenece a la iglesia. O sea, aquellos que hagan lo que hagan, milagros incluso, lo decía San Pablo, ya podría yo dedicarme a predicar en todas las lenguas a Cristo, podría entregar todos mis saberes por Cristo y podría entregarme a que me quemaran vivo si no tengo fe, esta es la fe, no soy para nada. Por lo tanto, aquellos que entregan su patrimonio a los pobres o entregan su vida a las misiones, si con ello no pretenden construirse a sí mismos, no pertenecen a la iglesia, en vano trabajan. O sea que hay mucho espectáculo falso en el cristianismo. Hoy podríamos salir de otra forma, aunque uno sea papa o obispo, si no se construye a sí mismo, no es de la iglesia, no es de la iglesia, aunque se vista de obispo, que es muy eclesial, no es de la iglesia. Y otro, que no pertenece a la iglesia oficialmente, como un sintoísta, un japonés, y que no haya capisallos de obispo, pertenece a la iglesia. Hay que revisar la idea porque como ven está más allá de toda religión. Por eso cada vez más se dice y se debe decir el cristianismo no es una religión. No lo es. Las sobrepasa todas. Habría que inventar una palabra para el cristianismo. Religión, no. Porque religión es una sociedad de iniciados y un clan determinado. Y el cristianismo no es ningún clan ni ninguna sociedad determinada, sino precisamente muy determinada. Todos aquellos que en serio se empeñan en ser hijos de Dios, en ser hombres a su medida. Una vez que esto está explicado y sabiendo que el hombre arrastra una zona decreciente de cosas inválidas, de negruras, y que lleva consigo una zona que debe ser creciente de cosas luminosas y que esta luz le crece gracias al contacto con los hermanos, gracias al amor, entonces nace aquí dentro donde llamamos comunión de los santos. Que se entiende muy mal. es una de las grandes cosas del cristianismo pero que uno no sabe por qué se entiende mal, no suele explicarse, uno tampoco sabe por qué, bueno, es que en general lo fácil de explicar no tiene importancia y es lo que se explica y lo difícil de explicar tiene importancia y es lo que no se explica. Hay que explicarlo porque es hermosísimo. ¿Qué es la comunión de los santos? bueno, el primer punto es aquel lugar que existe, que existe, por donde todos los santos se tocan en lo que tienen de santo. Tocan, se tocan, se tocan. Los santos, los santos, ¿quiénes son los santos? Bueno, digo que en primer lugar, esta zona es santa y esta no santa. Claro, estos son los demonios, estos son los santos, pero esto es en mí, este soy yo, el rectángulo soy yo, este soy yo. En mí hay una zona de luz, una zona de tiniebla, una zona de santo. Gracias. Gracias.